En Neuquén hay aproximadamente 500 chicos que están a la espera de beneficios en cuanto al programa de acogimiento transitorio, se los contiene bajo este programa, son chicos que han sufrido maltratos y abusos, chicos que han sufrido mucho. Y para tratar de cambiar un poco su futuro existe la figura de las familias sustitutas, una experiencia que llevan adelante una gran cantidad de familias y que no puede pasar desapercibida. Una vez entregado el menor a su familia biológica o en adopción, concluye la función de la familia sustituta. Ese es el objetivo del programa de acogimiento transitorio. En nuestro país son miles los niños que ansían tener un hogar y miles también las personas con deseos de adoptar. Pero el panorama previo ofrece historias desgarradoras. Pequeños que son maltratados, abandonados o entregados por familias con dificultades para criarlos. Y es así donde nace una gran alternativa. Yo siempre trato de colaborar. Cuando hay una emergencia y vienen chiquitos y no sabemos qué hacer con estos chiquitos, bueno, me piden por favor un mes, 15 días, una semana. Tratamos de que se cumpla porque uno cuando son chiquitos se encariñea muchísimo. ¿Ya han pasado esas horas? Ya. Ya hemos pasado experiencias y experiencias que nos dejan un dolor que no lo podemos superar. Sonia, como otras tantas personas, no pensó demasiado cuando surgió la posibilidad de convertirse en mamá sustituta. Hace 12 años que demuestra su vocación por resguardar la integridad de varios niños, entre ellos una adolescente con problemas psicomotrices. En Neuquén existen 200 familias sustitutas encuadradas en la ley 2302. En la provincia hay antecedentes del año 77, lo que pasa que como medida excepcional judicialmente determinada, empieza a partir del año 2000 cuando se sanciona la ley 2302 en la provincia. ¿Y cuántas familias sustitutas hay en la provincia? Y en la provincia actualmente hay 200 familias más o menos. Lo que pasa que también aparece la figura de la familia extensa como familia alternativa, ¿no? Para cuidar de la familia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la familia alternativa propiamente dicha da un acogimiento en un contexto donde no hay vínculo de parentesco. Hay números que duelen. 35 pequeños aún no cuentan con este tipo de asistencia y permanecen en hogares con soporte terapéutico. Porque no tenemos familias solidarias que se postulen, o sea, no hay un listado de familias. Cada vez que hay una situación, bueno, salimos a recorrer instituciones, organizaciones comunitarias, iglesias, las mismas familias que hoy colaboran con nosotros. ¿Es un listado voluntario? Eh, tendría que haber, no lo tenemos. Esa es la realidad. Los números continúan. 250 chicos en familias alternativas y más de 350 en extensas. El 60% corresponde a Neuquén Capital. El resto se ubica en Cutralcó, Plaza, Wincol, Zapala, Junín y San Martín de los Andes. ¿Se despaga a las familias sustitutas? Se da un aporte, sí, es un aporte, es un apoyo económico, o sea, no es un subsidio, es un apoyo económico de 500 pesos por niño, en el caso de la familia alternativa. 300 pesos por niño en el caso de la familia extensa. ¿Y están al día con esos pagos? No, actualmente no. ¿Los fondos son nacionales? Provinciales. Provinciales. ¿Pero dependen del Consejo de la Niñez Nacional? No. ¿O no? ¿O está totalmente separado el organismo provincial? Está totalmente separado, es una partida presupuestaria propia que tiene la provincia. ¿Y cuándo creen que pueden restablecer el pago? No es una información que yo tenga. ¿Y esto pone en riesgo la seguridad de los chicos en cada una de estas familias? Porque se tienen que hacer cargo también de los costos. Por suerte no, o sea, porque, a ver, la relación que establece la familia con nosotros es una relación solidaria. La provincia, porque la ley lo establece, les da un apoyo económico, pero es la familia, en última instancia, la que tiene que soportar, ¿no?, todos los gastos económicos que el cuidado del niño insuma. El plan prevé el pago de 500 pesos por niño en familia alternativa y 300 pesos en familia extensa, pero como escuchamos, hay un retraso en la llegada de fondos desde la provincia. Nosotros acá tenemos mucha colaboración de la salita. La salita, apenas vienen los chicos, pasamos a la salita, a ver si están bien, cómo están. Vino uno que tenía un bronco espamo, enseguida la salita los atendió. La salita dio la leche, porque están desnutridos. Bueno, dio la leche, y bueno, pedimos en este momento, pedimos al programa que nos traigan los pañales, porque el programa de nosotros, si bien tendría que ser prioridad, dar la plata para darle de comer a estos chicos, desde diciembre que no nos pagan. ¿Y qué hacen en este caso? Y seguimos como podemos, porque el colegio de las nenas nosotros tenemos que pagarlo, la maestra particular hay que pagar, el transporte para llevar a la pileta hay que pagarlo. ¿Lo reconoce luego la provincia? No. Con lo que da para comer, y bueno, uno hace lo que puede. Uno tampoco tiene el chico por la plata, porque eso sería tristísimo. Desde el 2008 a la fecha, solo 10 menores fueron dados en adopción. Aquí juegan un papel fundamental las normativas judiciales. ¿Qué pasaría en el caso de los tres hermanos que hoy están al cuidado de Sonia, el más pequeño con tan solo meses de vida? ¿Habrá una familia que pueda aceptarlos? ¿Qué futuro les aguarda? Nosotros no preguntamos mucho, pedimos libreta de sanidad o documento. En el caso de estos tres chiquitos no hay nada. No sabemos si tienen las vacunas o no. Nosotros lo que haya pasado con la familia, con la madre, con el padre, no nos interesa. Eso se encarga del programa. Nosotros nos encargamos del chico. El que el chico esté atendido por el médico, el que el chico vaya a la escuela, el que el chico esté limpio. Todo eso sí nos encargamos nosotros. Pero de la familia se encarga el programa. No importa si es un matrimonio o una persona sola, para constituirse en familia sustituta, interesa la capacidad de cuidado. El trastorno de apego que se siente en los primeros años de vida es muy difícil de revertir. Por suerte, quedan humanos con valores incalculables que viven esta experiencia como una bendición. Por eso a veces cuando ves a estas criaturas con tan... Ay, con estas madres que no piensan, te pone a veces mal. Porque sí, que injusta a veces la vida. O que es justa. Por algo te dio un hijo, para que vos puedas hacer todo esto. Y esto lo ven como una bendición. Sí, yo siempre digo una bendición de Dios. Que vengan estas criaturas, que uno pueda hacer algo por el prójimo. Porque acá somos siervos de Dios. Siempre estamos para servir. Más a los niños, a los indefensos. Los niños, a los abuelos, a los indefensos. Porque estas criaturas de qué se van a defender. ¿Con qué se van a defender? Uno trata en lo posible de tenerlos bien, de darles de comer, de darle cariño. Por eso uno trata de que sea poco el tiempo. Porque se engariña mucho. Y después, ese vacío no lo lográs ocupar. Desde que se vio por primera vez este informe. Hoy en el mediodía ha sido mucha la gente que ha llamado para intentar colaborar. Preguntando dónde puede acercarse. A qué teléfono puede comunicarse en relación a esta situación de las familias sustitutas. Bueno, y ahí aparecen los teléfonos en pantalla. Es un teléfono y una dirección. El 442-7938. Y la dirección a donde pueden acercarse es Intendente Carro 37. Es verdad. Las repercusiones que ha generado este trabajo periodístico es realmente reconfortante. Y ojalá que esas cifras que veíamos en el informe puedan llegar a cambiar. Que esta ayuda que se ha manifestado por teléfono se concrete, se materialice allí en el lugar donde funciona esta situación. Y por supuesto, una vez más, destacar el trabajo que llevan adelante todas estas familias.